Gran fiesta bailable conservando Samuel y su éxito las mujeres A mi me gustan todas las mujeres, porque uno tiene siempre lo que quiere Entrada general 100 córdobas, grama preferencial 150, VIP 300, Platinum 400, Super Mega Platinum 500, Tarima Barra Libra 600 y cantando conservando Samuel 1000 Me gustan las dentonas porque muerden con ganas, me gustan las chaparras porque saben bailar Invitadas especiales, las bailarinas de Gustavo Leitón Concierto se llevará a cabo en cuanto consigamos los reales Un evento organizado por Marca Móvil, abona desde ya para tu boleto, no te lo puedes perder No nos hacemos responsables por favor No tengo complejo ni soy exigente, yo solo quiero una mujer decente Una mujer que me haga feliz, que me haga saltar como una lombriz